Pero va a ganar, pero va a ganar, va a ganar, va a saber. Echa pa' allá, todo lo malo, echa pa' allá. Cada una está convencida de defender el mejor rumbo para este país. Si gana Trump, vamos a tener cuatro años más de gracia, pero si no gana Trump, lo que nos espera no va a ser fácil. Si gana Trump, yo creo que el país se hunde. Ven realidades completamente opuestas. Pero solamente pagó 700 dólares de taxes. Él ha prepagado sus taxes, eso es otra mentira. En esta familia cubanoamericana, la política ha ocasionado un sisma. La hija primogénita rompió la tradición republicana y para el pesar de su madre, apoyó públicamente a Biden en propaganda de campaña. Este martes de elecciones se dedicó a ir casa por casa buscando votantes antes del cierre de casillas. ¿Para tu familia cómo ha sido esa decisión tuya? Oh, para mi familia ha sido hasta cierto punto la cosa más bochornosa. Su afiliación ha roto el corazón de su mamá. Porque soy pro-Trump. God bless America. Susy equipara un voto demócrata a un voto comunista. El diálogo se vuelve imposible porque no reconocen los mismos hechos. Los 500 niños de los que están hablando de la frontera vinieron solos. No, mamá. Los 500 niños de los que están hablando de la frontera vinieron solos. Dios está primero, la familia está segundo, el trabajo está tercero. La ideología no puede estar primero que nada. Yo la voy a amar con toda mi vida aunque ella piense distinto de mí. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.